¿De dónde estás, hermano? De España Oh, nice, hermano Torito, paella, ole ¿Y tú? Puto es guiris, eh Aparecen majos Vale, creo que sí ¿Qué te pasa, Enrique? Bueno, estoy jugando Madrid con holográfica Porque la vida es dura Pero más dura es la verdura Tengo un 10-star Te están quitando el sobre C4 What the fuck C4 Madre mía, la lluvia de C4 Otro C4 ¿Pero qué es esto? What the fuck, man Toma por culo el kite, chaval Toma spot Nice La segunda rota C4 No, no C4, man No, no C4, man ¿Y tú de guiris? ¿Qué onda? Tres No, no C4 Tres Que onda Tres No No, no No, no No, no No, no No Vale, vale, esto se puede darle Venga, me acabo de perder un torneo de 0 ese tío Están locos tío, estos puto dinos están locos Están zumbadísimos los iris estos tío No Pero me das a... ¿Vamos a dejar subir? No pared, pared, pared Esto está un poco imposible, ¿no? Eh, un poco sí, está jodido Nah Juega taladro, Rami Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Es imposible Madre mía, 4 C4s, tú Bueno, ha estado bien, ha estado bien Deja a casa Juega tal En plan, que no me pille mi mano Estos iris igual nos hacen perder, pero al menos son majos Ya, eh, cuidado, uno está haciendo respawn en kit Cómo me lo unes, no me puedo correr, tío, en esta ronda Cual el blitz tenía que haber cogido a montaña Bueno, pues buscaremos los ángulos cercanos ¿Vamos? Vamos, vayas, sin correr Pues vamos por abajo Hejeje Vamos por abajo A ver si me abre el back Ufff, mierda. Habrá ido por la puerta, eh. Madre otra, ¿no? ¿Me has pillado? Yo he visto una. ¡Madre santa, tú! ¿Pero qué está pasando? Llevo tres sin correr. ¿Y otra blanda con escudo? A ver, espera. ¿Me va el montagne también? No me ha dado tiempo a leerlo. Ahora leo esa carta. Madre mía, tú. Voy en serie ya. Ya, eh. Uy, va súper tocado por la espalda. Mira, va súper tocado a casa. A mí también. F***. Info, info, man. Con Monty, ambos. Ambos con Monty. ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas, tío? Ven. Ven. Están dos lados, hombre. Aquí. Madre mía, tú. Como no lo hagan... Que voz de ruso me lleva. Tío, es el back, tío. Qué malo son, eh, también. Sí, estos tíos son un poco raros, eh. No mueras pronto, por favor, esta partida. Mira cómo tiran las bravas. Madre mía, qué gente. Pero ¿a dónde vas cruzándote? Assistant, otra... Es que... Qué malos son, tío. Por Dios. Sí, sí, ahora dronea, ahora dronea. A ver si están los dos ahí. Si, eso. Dale, ven. Al menos un Prefire. Mira, esa piña es buena. Esa piña es buena. Uy. ¿Te ha tumbado, creo? No. Se va a volver a caer ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estoy jugando con esta gente? ¿Por qué estoy clasificado aquí, tío? A ver ¿Hemos roto la cama? Vale, hay un lesión aquí ¿Me lo puedes pelear? Espérate Se pira Se pira No, entra, entra, está aquí Piñao, piñao, piñao Dos, 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 dos Dos, Miguel Tres, 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 pírate, pírate Van a llevarse cuatro Vamos a entrar por detrás Bueno, ¿eh? ¿Qué es el tío, macho? T4 Está ahí abajo el mouse Estos me van a salir por aquí Miren, tengo que ir a poner el defuser Espérate Ay, creí que había saltado Me ha hecho el vaí ¿Pero qué hacen, tío? Esos que van corriendo contra ellos Me ha toco en la piñao ¿Ha suenado? Va, holdea Porque te van a salir No corras Holdea, holdea Akira Es cremación prime Ya puedo volar Madre mía Tú el spawn de run out Ahí lo tienes Hasta luego Hostia, chaval Creo que era un anómal lo que he matado Pero ni idea Qué bonito Qué bonito ha quedado Qué bonito Qué bonito Qué bien Qué bonita carta Ha quedado precioso, ¿eh? Es el respawn Ay, ¿no eres mira? ¿Está baneado? ¿O es que no? Sí, está baneado Ah, está baneado Ah, me abren con Maverick Ah, espera, voy Que a mí se me da muy bien Hacerle el counter Bueno, es que no debería ir Porque estáis ahí todos Abren por arriba, ¿eh? Sí Vale 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 Tengo 14 y alers No, hay mucha gente aquí Muerte, madre Ahí Ya está Te he dicho que sabía hacer las counters Madre Ojo, el spawn de Ronaldo Está guay, ¿eh? Que no me vea Que no Que no me ha visto Entonces cambiamos de spot Si nos ocurre en ese Nos ponemos en este Joder, spot por spot Joder, aquí yo tengo a una ¿Qué se está haciendo, tío? Joder, tío ¿Por dónde? Aquí, conmigo ¿Se os viera? ¿Pero dónde va? ¡Cobarde! Joder, que había mi ace, tío ¿Cómo ha huido, tú? Me suerzo la polla Mato a todos, disparo un poco Y se va corriendo ¿Qué te parecen las cámaras ahí? Uy, viene por aquí Escudo, escudo, escudo aquí, escudo aquí, escudo aquí Muerto Sedax, aquí Sedax on pain, guys Nice fucking armor, man Estoy cubriendo, Prince ¿Arriba? ¿Me sirve eso? Sí Arriba Bueno, a ver si le rasco la cabeza ¿Brother? ¿Back? Y la otra vez No Joder, esta es, cuidado con ella Está arriba Tranquilo Eh, eh, Prince Tanto por... Ahí está, ahí Tranquil, tranqui, tranqui Tranquil No Menos aún No mires Te va a pusear, eh Buenísima, Enrique Buenísima 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 Madre mía Eso sí que no se lo espera Sí, estaría en balcón, ¿vale? Vaya, wallbang, tú Tío, algún puto call-out estaría genial Madre mía, enrique Muertos dos Ya está El último está aquí Lo tengo yo Está el chat aquí No, no me asustéis Vale, yo creo que iba a tirar la canasta Puede haber Claymore perfectamente Pero bueno Qué grande es Lol Lolazo No hay No sé A ver si veo para aquí Anda, qué majo Muchas gracias Oye, ya puedo pasar con el Al pulvo Al pulvo lo que hace Con este pedazo remontada Y nos vamos a meter Medrillo Vamos en frillados Vamos si fuera No hay que ir afuera No hay que ir afuera No hay Valkyrie, ¿eh? Pulse muerto Vale, vale, a ver si me aplique Me he colado Vale, perfecto Joder, hijos de puta Pero no me cegáis Están los dos Si entráis Se mete No Para hacer el imbécil Ay, no hay finca ni pollas Joder, ¿cómo me he metido? ¿Tú cómo me has metido? Cerilladísimo, ¿eh? Están spoteando Voy a hacer una cosa No te hagas a por mí, ¿eh? No, no Vale, vale, tío Te veo por ahí subir Veo a ver si puedo ver algo Vale, hay uno ahí Vale, ya está Bueno, ser bandido Ah, no, es smoke Joder, pues le da igual Bueno, bien, bien, bien Madre mía 16 keys Que voy enfriado Los hacks Sí, sí, sí Paras turbo volando Turbo volando Sí, es el carro El carro es real, ¿eh? Pero es que en el otro equipo También hay otro Que estáis tirando el carro Igualadas, Rainbow Six Igualadas Exactamente Tú y él estáis igualando ¿Tú y él estáis igualando? ¿Tú? ¿Tú? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿No? Sí, sí Está tumbado El otro es down, ¿ok? Only Pandit Only Pandit Detrás de la moto de nieve Detrás de la moto de nieve Vale, bien Qué buena Qué buena G enorme Esto se va a rondas mucho nada Pero bueno Y Muy bien Todos simphing Ev delta